Pese a las decisiones de las políticas públicas del gobierno federal de recortar los presupuestos de cultura, deporte, educación y salud, pareciera que el presidente de México pretende que las nuevas generaciones de mexicanos sigan en la ignorancia, sin servicios médicos, sin esparcimiento y sin arte, para quedar sumergidos en la vil oscuridad, como seres sin alma, sin conciencia, eso nunca, el arte sirve como herramienta de transformación social y urbana. Si el gobierno morenista quiere realizar esos recortes, adelante que lo haga, pero en Cancún las organizaciones civiles no se quedan con los brazos cruzados, pues surge un gran movimiento cultural, un proyecto de arte para recuperar espacios públicos y generar la comunidad. Manuel García Jurado, representante del Patronato para la Cultura y las Artes, expresó, me duele que las autoridades turísticas de todos los órdenes no les interese el tema de la cultura, al referirse que no estuvieron presentes ni participan en la activación de la ciudad con el proyecto Panorama en coordinación con Paseo Pionero. El turismo de sol y playa no es suficiente, se requiere de una diversificación turística para lograr que los visitantes se queden más noches de estancia en el destino, se requiere más cultura, arte, festivales gastronómicos, paseos por el centro de la ciudad para que conozcan la vida diaria de la población, sus costumbres y tradiciones, pues la competencia turística con otros destinos del Caribe está tremenda. Durante tres días, las autoridades estatales en materia de turismo viajaron para participar en la edición 40 del World Travel Market que se realiza en Londres, donde se llevó a cabo la ceremonia de inauguración del pabellón del Caribe mexicano. Uno de los eventos más importantes en materia turística, dicen los conocedores, que permite eliminar fronteras, lo que significa una gran oportunidad para estar en contacto con más de 5 mil compradores del comercio mundial del ramo, conectar con los proveedores de viajes del mundo, además de compartir nuevas ideas, innovaciones y oportunidades. Sin embargo, las autoridades solo promueven sol y playa, pero así como vamos, donde se están acabando los arenales, la llegada del sargazo que afortunadamente en esta temporada ya no tenemos, las lluvias, los deshaces naturales, ¿qué más van a visitar los turistas cuando estén en Cancún? De que se den cuenta las autoridades, que es la sociedad quien está generando esta mudanza, esta innovación, esta permuta para ganar terreno en la mejora de la imagen de la ciudad y para reducir la inseguridad, solo hay dos caminos, el deporte y la cultura. Este fin de semana Cancún Channel recorrimos los murales que ya lucen en las paredes y edificios de casas, en la Supermanzana 29, en las avenidas Las Playas, en la Supermanzana 26, en la avenida Palenque y Echpujil, en el mercado 28, el parque de Las Palapas, la Supermanzana 24, en la Sun Yanchet y en la escuela Alfredo B. Bonfil, además se pueden ver murales en calles Alcatraces y Claveles. Precisamente con motivo del 50 aniversario de Cancún, Proyecto Panorama es una asociación civil integrada por un grupo diverso de jóvenes cancunenses que trabajan activamente desde hace más de dos años en la intervención de espacios públicos en Quintana Roo a través del arte urbano, quienes ya anunciaron y está en marcha desde el 6 al 12 de noviembre de este año, donde ya se están realizando precisamente 11 murales temáticos con la participación de 10 artistas nacionales e internacionales para conformar un corredor peatonal de 4.2 kilómetros con el fin de que la ciudadanía los observe, visite, además lleguen también turistas y que vaya generando la conciencia sobre el uso de la bicicleta, la reforestación, el cuidado del medio ambiente, el mar y sobre todo tener un sentido de pertenencia en la comunidad. Por mi parte es todo, nos vemos desde la próxima esquina.